Todo, porque ya le hemos contado, hemos repasado parte de lo que habían anticipado nuestros compañeros de Televisora Regional Unimar, pero hoy están en el estudio, nos están acompañados en la mañana full por la profe Maricel Dilleno, que la confundí, se lo conté fuera de aire. Acá contamos todo, Maricel. Y vino a compañía de dos alumnos que los vamos a presentar ahora, porque la escuela, la ex-IPEA... Se vuelve a llamar IPEA. Ahora, Domingo Faustino Sarmiento, va a cumplir años y lo va a festejar de una manera muy especial. Ya hemos anticipado algunas cositas, pero hoy vamos a sacarnos todas las dudas. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por venir. Buen día, Marga, gracias. Bueno, gracias a vos por traernos a tus alumnos. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, les voy a hacer que se presenten. La dama primero, así que el caballero espera. Bueno, me llamo Josefina Jiménez y voy a la escuela IPEA. ¿En qué año, Josefina? Cuarto año. Cuarto año. Ya, obviamente, viste gran parte de lo que se viene. Claro. ¿Decidida cuando decidiste ingresar a la IPEA? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te gustaba? Sí, por la especialidad. ¿Y qué vas a seguir? ¿Todavía nada? Tenemos que ver todavía. Todavía tenemos que ver. ¿Y el caballero? Yo me llamo Ezequiel Escaraponi. Ezequiel, ¿qué año? Cuarto. ¿Cuarto también? Sí. ¿Tienen alguna tarea especial los alumnos de cuarto? Eh, no. Empiezan la especialidad. Empezaron la especialidad. Bueno, ¿y cómo se están preparando para el aniversario? Sí, la fútula hay que... ¿Con nervios? No, no tanto. No con tantos nervios. Bueno, contanos un poco de qué se tratan... ¿Va a haber una importante cena para celebrar este nuevo cumpleaños de la escuela? Sí, en la escuela ya tuvimos varios festejos. Tuvimos el acto académico, ese día tuvimos un festejo dentro del colegio, comimos con los alumnos y los docentes. Y bueno, venimos haciendo todas las actividades que pasan este año en la escuela, tiene que ver con el festejo del 50 aniversario. Pero ahora viene la cena, que es el sábado 14 de septiembre, en el Salón de los Jubilados. ¿Y las tarjetas están a la venta? Sí, en el colegio. ¿Y cómo hace la gente? ¿Se comunica con la escuela o tiene que llegarse? Puede comunicarse por teléfono o puede ir a buscarlas ahí y comunicarse con Miriam o Néstor, que son los encargados. El valor de las tarjetas es 170 para los mayores y para los menores de 12 años, 90. ¿Qué van a comer, Ezequiel? Pollo. Pollo. Entra de fiambre. Entra de fiambre y... Y postre, por supuesto. Va a haber un espectáculo humorístico, un show dentro de la fiesta. Bueno, pollo es el plato principal, pero también hay maruchas de guisada. O sea que se va a comer muy rico. Hay, con el mismo precio de la entrada, hay la bebida, fernet, con coca, vino, bueno, todas las bebidas que necesitan festejos. Y, bueno, la idea es que nos encontremos no solamente los docentes actuales y los alumnos actuales y su familia, sino también los exalumnos del colegio, los docentes jubilados, todas las personas que en estos 50 años se han sentido parte del IPA 209, que está movilizada por este festejo este año y que ha resurgido en un montón de actividades agrícolas y con este nuevo programa de estudios de 7 años que propone el colegio, bueno, empezó, yo creo, una nueva etapa pedagógica y práctica. Me imagino toda la gente que ya ha pasado en estos 50 años por el colegio que, bueno, como bien lo decía cuando arrancábamos la nota, uno primero se decide ir al IPA porque le gusta, por la especialidad, por demás. Pero hay muchos que después cambian, ¿eh? O sea que empezaron un secundario normal y después dicen, no, me encanta esta parte, me voy a animar y voy a ir, sobre todo por la cantidad de horas que los chicos están dentro del colegio. Sí. Porque no es una escuela como cualquier otra. Todas las que tienen que ver con técnicas o especialidades tienen más horas y eso significa un desafío más para los alumnos. Sí, más allá de que algunos chicos van porque tienen en su vida una relación directa con el campo o porque les gusta y sienten una atracción por las labores que implican relación con la naturaleza y con el aire libre. Después el destino puede llevarte para cualquier lado, pero la vivencia de una escuela con esta especialidad es diferente y es una práctica distinta a la de los otros colegios. Yo soy exalumna también del colegio, además de docente, y no seguí una especialidad agrícola, seguí una especialidad docente, pero bueno, sigo vinculada y creo que el tránsito por el colegio es algo que te marca en la etapa secundaria. Crecía hoy mucho la escuela, eso obviamente se conoce así a simple vista, pero ¿recordás, Maricela, o tenés data de la historia de cómo cuando comenzó la escuela cuántos eran los alumnos y los de hoy? Sí, cuando comenzó era muy poquito. Yo todavía no hace 15 años creo que ingresamos. En el 92 éramos 80 alumnos en todo el colegio. ¿En todo el colegio? Sí. ¿Y hoy cuántos alumnos hay en el colegio? En el colegio hay un poco más de 300. Es un número muy importante el crecimiento. Con una escuela de 7 años y con una especialidad es un número muy diferente, porque no todo el mundo elige una escuela de doble jornada. Otra cosa que cambió muchísimo es que nosotros en mi época teníamos uno o dos días de actividad en el campo. Ahora los chicos tienen un turno completo de práctica en el campo, o sea, de trabajo completo en el campo. Así que la experiencia que se llevan es mucho más importante en lo que es el trabajo. O sea, los docentes creemos que deben salir preparados para hacer un emprendimiento agrícola por sus propios medios. Bueno, ahora me cuentan, Josefina y Ezequiel, qué pasa cuando vamos ahí a la tarea, a ir a trabajar directamente con los de ustedes. ¿Cómo lo viven? Cuéntenle a la gente de la región que nos está siguiendo a esta hora qué hay. ¿Hay animales? ¿Hay huerta? ¿Qué se encuentran los alumnos cuando les tocan las tareas de campo? Cuéntenle, ¿qué hacen? Ah, ¿qué hacemos? Bueno, trasplantamos de modo de comer a los animales, juntamos los huevos. Siembran. Sembramos, cosechamos. Eso quiere decir que ven todo el proceso, o sea, tienen animales de corral, donde obviamente, imagino que a las gallinas las hacen tener pollitos también. ¿Sí? No, compramos los pollitos. ¿Compran los pollitos? Instalaciones aprobadas, porque hay que tener toda una serie de cosas para que nazcan los pollitos ahí. Están las ponedoras de las que cosechamos los huevos, y los pollos que criamos, compramos los pollitos recién nacidos. Compran los pollitos bebé y después ya los chicos ven el proceso. Claro. Igual que los cerdos, tenemos las cerdas, tienen los mechones, pero después las faenas se hacen en otro lado, o sea, también hay muchas cosas que no se pueden hacer en un establecimiento educativo con nuevas normativas. Bueno, en mi época las hacíamos todas, pero porque nada se revisaba, abromantológicamente. Claro, las épocas han cambiado, Maricela. Pero era lo que pasaba. Ahora hay, bueno, los chicos tienen, ellos están en cuarto año, es el primer año de la especialidad que tienen, aunque en los otros años se hacen tareas en el campo, pero empiezan la especialidad hasta séptimo año. Y por cada año van pasando por distintas experiencias. Los días jueves en la escuela se hace una feria de venta, en donde ahí se puede apreciar qué es lo que están haciendo los chicos, con qué están practicando, y se pueden encontrar desde huevos, verduras, acelga, hasta escabeche, licores que elaboran ellos, mermeladas, miel artesanal, que se cultiva, que están las abejas y las colmenas son del colegio, y todo es labor de los alumnos, guiados por los docentes, pero ellos recién empezaron a agarrar la pala y la asada, conmigo por ejemplo este año, puntean divino. Me imagino como se cansan también, ¿no? Sí. Bueno, pero es muy importante que lo aprendan. La gente que quiere comprar los productos que hay en la escuela, ¿cómo hace? Los días jueves están de 8 a 12 y de 2 a 5 y media. O sea, solo en el colegio, ustedes no pueden venderlo en la calle, solo en el colegio. O sea, si usted, por ejemplo, alguien quiere comprar y le pide a alguien conocido, pueden. De esa manera. Pero para que la gente también sepa, o sea, que los alumnos no están vendiendo los productos del colegio, ha pasado en otras oportunidades que alguien va y dice, vengo de tal colegio a vender tal cosa. Ahora, no, en este caso no, es en el colegio. Bueno, ¿qué animales más hay? Me encantan los animales. Ahí me dijiste, primero gallinas, pollitos. Conejos, lechones. Conejos. Estamos en un proceso de instalaciones de seguridad, de alambrados, alarmas, serenos, tramitando todo ese tema que hasta ahora ha sido la principal complicación. Bueno, antes contábamos en otro medio que nos ha pasado, que cuando estábamos llegando a la producción ideal, porque los chicos empezaron la práctica, entraron y mataron los conejos. Nos pasaron un montón de cosas. Este año también. Este año nos mataron todas las gallinas. Sí. Aparecen en el parque, obviamente, cada vez que ocurre algo con el colegio, vienen y nos cuentan. Uno a veces no entiende, ¿no?, este tipo de actitudes, porque cuando mataron los conejos, recuerdo las imágenes de los animalitos en las propias jaulas. O sea, que ni siquiera era por una necesidad, que no es un justificativo, pero, bueno, digo, ni siquiera por una necesidad de alimentarse o llevarse el animal. Todas las actividades de producción, las compras, lo de alimento, el mantenimiento, los fines de semana que hay que ir a regar, a dar de comer, son todas actividades que los docentes involucrados a la especialidad hacen voluntariamente. O sea, no están en nuestros horarios de trabajo realizar todo eso. Entonces, es todo un esfuerzo, el poco personal que somos, sostener la granja. Y cuando pasan estas cosas, es volver para atrás con subsidios que se habían conseguido para comprar cosas, con organizaciones que se hicieron para que resulten, después hay que empezar de cero. Pero, bueno, cada vez vamos afilando más y creo que está saliendo. Imagino que la venta de estos productos de la que nos hablás, que se hacen en la feria los días jueves, también va para ayudar a todo lo que significa el gasto que tienen, ¿no? Sí, sostiene. Sostiene todo el... Es una... Las actividades son principalmente de uso pedagógico, ¿no? Lo importante es que los chicos aprendan. Y no solo a realizar los procesos, sino a considerar que deben ser rentables, porque para eso se los prepara. Entonces, lo ideal es que esto sostenga el mismo proceso de producción. La venta sostenga el proceso. Bueno, ojalá que con la cena también les quede un dinerito a la escuela. Seguramente que va a quedar algo y que puedan, obviamente, seguir sosteniendo el sistema. Vamos a recordar el día, la fecha y la capacidad de gente que puede entrar. El día... 500 personas, más o menos. 500 personas, más o menos, en el salón entran. Sí. Bueno, ¿y cómo acceden a la tarjeta? Pueden llamar por teléfono. El teléfono de la escuela es 422-829. O pueden llegarse ahí al colegio, en la Ruta 12, frente al Parque Loinas. Miriam es la secretaria del colegio, ella está a la mañana y a la tarde. Y Néstor D'Angelo, que es otro miembro del personal docente... Conocidísimo para nosotros cuando ya es el torneo, el intercolegial. Claro. Bueno, ellos están vendiendo las tarjetas ahí, también las venden los padres de la cooperadora. Así que por ahí, los padres de la cooperadora nos dijeron que si alguien llama por teléfono y quiere la tarjeta, ellos se la llevan a domicilio. Bueno, muy bien, eso es interesante. Sí. Así que bueno, y la cena es en el salón de los jubilados, el sábado 14 de septiembre, por la noche, con show humorístico dentro de la cena. Cena, show con todo. No se lo tienen que perder. ¿Los alumnos van a estar sirviendo? Hay mozos. Vamos a ir. Los alumnos van a estar festejando. Los alumnos además de festejar, o sea, esta vez van a estar quietitos, dejamos las tareas por un rato. Buena la... Esto es así entre nosotros, ella no... Creo que no va a escuchar. Buena la profe a la hora de la asada, la palita. Bastante de lo que somos nosotros. O sea que es buena la profe. Sí. Bueno, gracias por venir, Ezequiel, Josefina. Maricela, un gusto de tenerte, va a ser seguramente un éxito. No, por favor, a ustedes por venir hasta la radio. La IPA cumple 50 años, no cualquier aniversario. Lo va a celebrar el 14 de septiembre, ya te lo habíamos anticipado, y tuvimos la visita en el estudio. Hacemos la pausa. Dardo, guardia en los controles para la imagen. A la vuelta de la pausa, todo lo que nos quedó, no te muevas de ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!